Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las bandas de Ecuador mantienen a 178 rehenes y controlan 7 cárceles en todo el país. La más reciente información del servicio de prisiones indicó que de los retenidos, 158 son agentes penitenciarios y 20 son funcionarios administrativos. Están en las provincias de Loro, Cotopazzi, Loja, Azuay, Tungurua, Cañar y Esmeraldas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Servicio de Atención Integral, entidad encargada de las cárceles de Ecuador, informó que 178 personas son rehenes de los grupos en 7 prisiones del país. La actualización ocurre a cuatro días de iniciados los amotinamientos. Aunque se mantienen operaciones y protocolos de seguridad para liberar a los retenidos, aún las fuerzas del orden no han logrado ingresar a los penales. La información oficial emitida cerca del mediodía del 11 de enero no indica el estado de los guías y funcionarios retenidos. El miércoles, en la presentación del primer balance oficial por parte de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto señaló que, según la información que las Fuerzas Armadas recibieron del servicio de cárceles, no existe ningún rehén que haya sido acabado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Le invitamos a quedarse hasta el final de este video. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación. Estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario, que es diferente al, pues, usual que ocurre en el Ecuador. Y también es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder. Es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones, y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles, y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control. Tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo. Tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación de productos ecuatorianos, más importantes para proteger también a la industria, para proteger también a los exportadores, y proteger de esa manera el empleo de los ecuatorianos. Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo de bala. Es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Tiene 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir. Yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. Salgan. No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno. Atemorizar a la ciudadanía. Ahora, ese miedo tiene que estar en ellos. Esto de acá es una medida extrema que hemos tenido, hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos. Que eso de ahí, como Estado, lo tenemos en nuestra planificación. Deficiencia económica. Reducir gastos. Reducir egresos de parte del Estado. Asimismo, tenemos la asistencia internacional. Que la estamos aceptando. De todos los países que nos quieren ayudar. Estados Unidos se pronunció. Perú. Argentina. Israel. Canadá. China. También, financiamiento. Asistencia internacional de parte de los Estados Unidos. China. Israel. Argentina. Ya se han pronunciado. De ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos. Porque la gente también quiere, o sea, quiere la plata al alcance. Y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos afito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio. Y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las fuerzas armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados. Porque están asistiendo a terroristas. Esto es una medida de presión, pues, de los mismos terroristas. Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la república, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil. Es duro. Y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Bueno, primero, ¿cómo digo? Son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal del TS Televisión. Son funcionarios del Estado directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GUI, entramos con el GOE y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Las cárceles. Mañana anunciaremos y enseñaremos inclusive a comprender cómo van a ser las dos cárceles. La cárcel de Pastaza, así mismo como la cárcel de Santa Elena. Nosotros hemos presentado preguntas. Hemos aceptado también sugerencias de otros grupos políticos. Y estamos con unas preguntas bastante duras. Extradición, tema de la maquinaria de la minería ilegal, también protección de las Fuerzas Armadas, tribunales militares, así mismo la ley de extinción de dominio. Son temas esenciales para reformar la función judicial, para reformar ciertas leyes y que logremos tener mayor seguridad y podamos combatir a estos grupos terroristas. Y ahorita está en manos de la Corte Constitucional. Estamos esperando que se pronuncie. Y de ahí las preguntas aceptadas las lograremos, escogeremos de esas, de las aceptadas, y lanzaremos la consulta. Es importante lanzar la consulta. Es un tema social. Es un tema social. No puede ser, pues, solo reformas de balas, sino reformas del tejido social. Tiene que existir asistencia, tiene que existir educación. Oportunidades también para los jóvenes. Empleo. Empleo, pero educación para más de 200.000 jóvenes que hoy en día se quedan fuera de un cupo de universidades públicas. Nosotros, a la gente que nos ha querido dar asistencia internacional y apoyo, yo le digo, directo a becas, o directo a financiamiento de algún programa de una escuela técnica. ¿Por qué? Porque la juventud, la juventud hoy en día, es la masa. Es la masa. Tenemos más de un tercio de la población entre 15 y 29 años. Somos un Estado muy joven. Y un Estado que si es que no resolvemos el problema de educación, el problema de empleo de la juventud, estamos destinados a fracasar. Por eso hay que resolverlo ahora. Por eso tenemos que resolverlo al inicio. Pero tampoco engañar al mundo. Es decir, todo aquí está bien, vengan nomás, inviertan nomás. Tenemos que tener un marco jurídico adecuado. Tenemos que tener seguridad. Tenemos que tener coherencia fiscal y social. Si no tenemos esas tres cosas, es imposible ir a ferias y decir, no, Ecuador, todo bonito, no pasa nada. Pero pues uno ve redes sociales y ve pues las barbaridades que pasan. Pues es tratar de engañarse uno mismo y tratar de engañar a la comunidad internacional. Ahorita es decirle clarito, a ver, estamos en estado de guerra. ¿Quién va a ayudar y quién no va a ayudar? Y ahí se ve. Y una vez que resolvamos el problema, que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer pronto, ya es más fácil para el inversionista, es más fácil para el visitante también, ir a zonas que están protegidas, a zonas donde hay seguridad, a zonas donde pueden tener tranquilidad. Es que no es extradición. Es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo a la ley ecuatoriana. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp con rifles disparando al aire que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente. A ver si es que de esa manera, y no estaría violando ninguna ley. Es basado en ley humanitaria transnacional. Parte de esto es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada, a que no sean procesados como terroristas. En el delito de terrorismo, pues eso, ahí cambian bastantes cosas. Y sí se analizará caso por caso en la Corte para ver cómo serán tratados. Sí, es una preocupación. Las leyes económicas urgentes que estamos aplicando y que estamos presentando a la Asamblea son gran parte de eso. Y también pensando en esos mismos microempresarios, pensando en el tendero, en el dueño de farmacia de barrio, en el que tiene su localcito comercial, en el que tiene su local pequeño de comida. Estamos pensando en ellos. ¿Por qué? Porque no queremos que los sigan vacunando. No queremos que les sigan quitando la posibilidad de crecer. No queremos que los sigan amedrentando y amenazando a diario como está pasando hoy en día en gran parte del país. Entonces debemos hacer una limpieza rápida y efectiva para que puedan operar sin esos problemas que hoy en día los tienen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.